No lamento, su amor, no lamento. ¿Tal vez el regalo de tratar de ofrecerle a alguien que te desculpe? Jamás te juzgo, hija. ¿Cómo por ti? ¿Tú a ver y nos preocupamos por ti? ¿Es todo? ¿Tú a ver? ¿Tú a ver? El niño, ¿qué esperamiento no es así? No es cierto. Sí, ya lo creo. Él no parece estar peor. ¿Qué pasó? El niño, ¿qué tal vez? ¿Qué entender el punto de mi son de otra persona? ¿Tú a ver? ¿Tú a ver? ¿Tú a ver el tema de ahí? ¿Tú a ver? 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 Gracias.